Saludos amigos y bienvenidos una vez más aquí al Congreso Internacional de Acuapónica Estamos aquí en Jalisco, en Tlajumulco, en Santanita, creo que se llama el pueblo Y está muy bonito, es un congreso que lo tienen en el aire abierto Y pues hoy estamos aquí con Andrés, Andrés es parte de la que se llama Canapónix Ahorita nos va a hablar más acerca de eso, Andrés mucho gusto y gracias por la entrevista Gracias Pues Andrés, empecemos de lo básico, ¿cómo empezaste Canapónix? ¿Por qué entraste a Acuapónix? ¿Cómo empezó todo? Claro, bueno de hecho es así algo curioso de cómo surge todo esto de Canapónix Todo empieza, yo estuve 5 años en California trabajando haciendo cultivo de cannabis en las granjas Después 2019 que es el congreso previo a este, voy a Colombia al congreso de Acuaponia Y nos sale un proyecto de hacer una granja en California utilizando la técnica de la Acuaponia Entonces en ese intento de ir a California a hacer esa granja yo tuve algunos problemas Y terminé siendo deportado, entonces por lo tanto ya no pudimos seguir ese proyecto Y él me invita a su granja a ser reencargado, a operarla Y me da la oportunidad de emprender con todo el tema del cultivo del cannabis Y seguir como desarrollando todo lo que ya yo había aprendido en California Y poderlo integrar con esta técnica de la Acuaponia Entonces de ahí surge Canapónix, de esta unión de todo lo que ya viene haciendo Carlos Del trabajo de la Acuaponia Y con el trabajo que yo venía haciendo previamente de California Entonces por azares del destino, termino deportado Él me ofrece estar aquí en su granja y nos hicimos muy buenos amigos y ahora socios Y decidimos sacar la parte porque había tanto, vimos tanto potencial y tanto interés por parte de muchísimas personas Instituciones y demás que buscaban como la información, no había esta información de Oye queremos cultivar cannabis con Acuaponia, pues no, no sé Entonces fue como esa idea de poder ofrecerle a las personas tanto capacitaciones Como ahorita estamos con desarrollo de prototipos y de tecnologías para el cultivo del cannabis en Acuaponia Y haciendo pruebas y viendo que técnica funciona mejor Exacto Entonces de ahí nace Canapónix, ¿no? De querer integrar el tema y más ahora que es como el tiempo en el que se está dando todo para la legalización Y que se viene próximamente Pues vimos la necesidad de crear esta parte y de poder informarle a la gente E integrar todo el tema del cannabis dentro de estas tecnologías, ¿no? Que queremos compartir con la gente Que si de por sí es algo relativamente nuevo o que la gente no conoce mucho Pues es el momento de que podamos impulsar toda esta parte canábica dentro de estos eventos, ¿no? Entonces de ahí nace Canapónix Y un evento muy bien hecho También porque la conferencia, la expo, acabo de caminar para allá O sea, tienen varios stands Y me dijeron que también vino gente del gobierno, el presidente municipal O sea, es algo muy bien hecho y le estás adicionando Canapónix Entonces es una... lo presentas muy bien, ¿no? Claro, y no ha sido solo este esfuerzo de, por ejemplo, traer Yo busqué todos los ponentes de la parte de Canapónix Que hubiera ponentes internacionales Que si bien algunos no pudieron venir y que están dando sus ponencias vía streaming O pregrabados Pues es como buscar que justo como grandes ponentes de la escena del cannabis Se integren en este mundo Y me sorprendió mucho ver como ese interés y esa apertura Y aceptar tan fácil de sí O sea, vamos a integrarnos, vamos a participar Y sin ningún interés más que el de promover y esto, ¿no? Y que se siga concientizando, que siga caminando Y que hay diferentes maneras de hacer las cosas, ¿no? Oye, una pregunta ¿Qué país tú pensarías que es el que está más como al upfront, ¿no? Ajá, adelantado Sí, en Acuapónix para cannabis En mi opinión, los canadienses son los más avanzados Con el tema del cultivo de acuaponia De cannabis en acuaponia Como en interior Porque yo he visto que hay grandes granjas de acuaponia Muy funcionales en África De cannabis Entonces, Canadá tiene unos... Pero el aire abierto, perdón Sí, o de exterior, de cultivo en exterior Sí, entonces, digamos, los canadienses están haciendo sistemas muy tecnificados En los que hacen sistemas de recirculación Y hacen cultivo de salmón Y con esa agua del salmón están utilizando para el cultivo de las plantas Y están teniendo resultados increíbles Entonces, la empresa más grande de cannabis medicinal en acuaponia Está en Canadá Se llama Green Relief Ok Y hay algunas otras así grandes que tienen facilidades Donde hacen su trabajo espectaculares O sea, toda su flor viene de acuaponia Sí ¿Sí? Ok Sí, es correcto Todo lo que cultivan está nutrido a base de la acuaponia ¿Y sabes si lo venden para el recreacional o para el medicinal? Medicinal Green Relief es solamente medicinal Pero hay otras empresas como Cake Caviar Que hacen cultivo para venta de uso recreativo Y producen un material de muy, muy, muy buena calidad A ver, unas preguntas de lo que estás hablando Claro Bueno, antes que nada ¿Cuál es tu posición acerca de... Por ejemplo Y yo no sé si a lo mejor esto aplica también Pero, por ejemplo, en Colorado dicen que, ¿cómo se llama? Cuando haces indoor, pues es peor para el medio ambiente, ¿no? Porque te gastas mucho en electricidad Y estás en tu carbon footprint Ajá No sé cómo se dice Tu huella de carbono Tu huella de carbono es más alta, ¿no? Y que el futuro no puede ser indoor Tiene que ser outdoor o open greenhouse Pero entonces aquaponía, ¿cómo lo ves? ¿Tiene un footprint también más alto o que el open greenhouse o el exterior? ¿O cómo se compara? Mira, sí, en verdad, el cultivo de interior, sea como lo hagas Tiene una huella de carbono muy alta Por el consumo energético que hay en este tipo de cultivos Pero yo soy de la idea, digamos En verdad, la necesidad es lo que te lleva a hacer las cosas, ¿cierto? Entonces, nos encontramos que en Canadá Tienen fotoperiodos de luz muy cortos O que no empatan con el cultivo del cannabis Ni los climas Por lo tanto, tienen que hacerlo en cultivo de interior Entonces, buscas optimizar la energía Y todos tus recursos de la mejor manera Pero, digamos, yo aquí en México Considero que El cultivo Bueno, no solo en México Como en zonas más pegadas al Ecuador Que tenemos fotoperiodos más óptimos Y que tenemos climas más favorables Para el cultivo del cannabis Pues hay que aprovechar los recursos que tenemos, ¿cierto? Entonces, si aquí en México Tengo la oportunidad de hacer cultivo en exterior Y puedo sacar dos cosechas por año Sin tener que complementar con luz Pues totalmente yo prefiero Y opto a hacerlo de esa manera, ¿no? Pero si estoy en ciertas condiciones en Canadá Y necesito de esa luz Y toda esa energía para hacerlo Pues también Pues lo tengo que hacer, ¿cierto? Para que se lleve a cabo Entonces, lo que en mi opinión Yo creo que utilizar los recursos En este caso, la luz solar Para hacer tu cultivo Y ser, tener un buen rendimiento Y sacar un buen producto Eso es todo, ¿no? Sí ¿Cuál es la mejor marihuana que puedes producir? Pues la que produces Con los recursos que tú puedes Que tengas disponibles Y que tengas la calidad Que necesitas para tu mercado O que precisas para tus productos O tu autoconsumo O el propósito con lo que lo estés cultivando Para mí, creo que eso es lo importante Sí, que ese es el competitive advantage La ventaja competitiva de Latinoamérica, ¿no? Que siempre dicen Es de que como tenemos mejor clima Tenemos más, ¿cómo se llama? Fotoperiodos, como dijiste Sí Entonces, por eso Podría ser un boom, ¿no? En Latinoamérica Es lo que dicen Colombia, ¿no? Claro Siempre ha dicho Colombia acerca del cannabis Claro Pero, este, bueno Entonces, viéndolo aquí Porque tú ya llevas en Bueno, ¿tú de dónde eres? ¿De qué estado eres? Perdón Yo soy de Durango De Durango Entonces, cuando viniste aquí con Carlos Sí ¿Y fue la primera vez que viniste a Jalisco? ¿O ya estabas por acá? No, yo ya tenía algún tiempo Por así decirlo De groupie De Bofish Y del tema de la acuaponia Entonces, luego asistí a cursos A eventos A pláticas Entonces, siempre tuve ese interés Por la acuaponia Y siempre me gusta como acercarme A través de estos eventos, ¿no? Y de cursos De talleres De cosas pragmáticas Sí Entonces, así fue que conocí a Bofish Y empecé a venir a sus talleres Y después a los congresos Y después salió la oportunidad De trabajar con ellos Y bueno, ahora estoy Pues trabajando Colaborando Con Bofish Ok Entonces, ¿se llama Bofish Es la empresa? Bofish es la empresa Bofish B-O-Fish Ajá B-O-Fish Y dentro de Bofish Tenemos varias áreas Una de ellas es Canaponics Que es con lo que yo estoy Asociado con ellos Y estamos trabajando en conjunto Entonces, hablemos más de Acuaponics en general Entonces, Bofish ¿Qué es lo que cultivan ahorita? Y si es comercial O ahorita todavía sigue siendo Como investigación O no sé exactamente Claro, Bofish Bueno, en verdad La granja Bofish Que está aquí mismo En Santanita Se dedica a la producción De tilapia Principalmente Como producto De pez Y se dedica A la producción De lechuga Principalmente Y algunas plantas De olor Como albahaca Y epazote Cilantro En el invernadero Y estamos desarrollando Pequeños prototipos Que tenemos Para el cultivo del cannabis Con diferentes técnicas Entonces, todos estos esfuerzos Que estamos haciendo Son en verdad Como Por todo el tema De legalidad Y tal Pues tenemos que hacerlo Como muy reducido Y en áreas Donde a veces No es lo óptimo Pero Estamos buscando Hacer ese desarrollo Y la investigación Y como propuestas Y ver En la acuaponia En la hidroponia En general Hay diferentes técnicas Y depende De lo que quieras cultivar Es la técnica Que vas a utilizar Hay unas que Tienen ciertas ventajas Sobres de otras Al momento De hacer un cultivo Entonces Es lo que estamos probando También De que técnica Funciona mejor Para hacer el cultivo Del cannabis Y tener rendimientos Más óptimos Pero Rápidamente Para el público Dinos dos técnicas Diferentes O sea No sabemos nada De cómo serían Dos técnicas Diferentes Mira Por ejemplo Está la técnica De deep water culture Que es raíz flotante Que son las plantas Creciendo en balsas O en láminas De poliestireno Y su raíz flota En el agua Y oxigenas Esa agua Con la solución nutritiva Para promover La absorción De los nutrientes Y que Tu planta crezca Entonces Está completamente Bajo agua La raíz Totalmente sumergida En el agua Entonces Tiene que estar Muy oxigenada En el agua Es correcto Necesitas meter Sistemas de oxigenación Para que puedas Tener unas condiciones Óptimas Para que tu raíz Viva Y que pueda crecer Y que tengas Una cosecha Redituable Y por ejemplo Yo la que estoy Utilizando Se llama Sistema de doble raíz Double root system Que consiste En tener Incluso un suelo vivo En una maceta Y tienes Lo complementas Con una técnica De acuaponia Que se llama Sustrato El cual consiste En camas Con sustratos Inertes Que a través De una bomba Que está En el tanque De los peces La bombeas A tu cama Con el sustrato Se inunda Y a través De un sifón De campana Está bajando Todo el nivel Para que permita Que se mantengan Esas áreas Con oxígeno Y que siempre Estén condiciones Para que crezcan Las raíces Y también funciona Eso lo he visto También que lo hacen En África Que les funciona Pero por ejemplo En Estados Unidos Utilizan más Estas otras técnicas De Deepwater Culture Por ejemplo Entonces dices Que You float it Se sube Y luego baja Y así está Todo el día Es correcto Entonces Sube y baja Tú pones el nivel Hasta donde quieres Que llegue Esa agua Y una vez Que llegue ese nivel Se drena todo De golpe Entonces Tú puedes acomodar Tus macetas De modo que Solamente tenga Una parte Donde está Teniendo contacto Con el agua Y que sea Más por capilaridad Que absorbe el agua Entonces De esta manera Las plantas Buscan El agua ¿Cierto? Entonces Nomás Como que le ayudas Un poco al inicio Para que sus raíces Puedan salir De la maceta Una vez que salgan De la maceta Están siempre buscando El agua Entonces Se crea una Masa de raíces En el sustrato Que está sosteniendo La maceta Que contiene la planta ¿Y qué sustrato Usas para detenerla? Aquí Como lo más Disponible en el área Es roca volcánica Porque existen Otros sustratos Pero tienen A veces contenidos De partículas De sales De calcio De magnesio Entonces El tesontle Hemos encontrado Que por ser Un sustrato inerte No tiene muchas Fluctuaciones Tanto en pH Y además Que es muy porosa Y eso hace Que las bacterias Se puedan inocular De manera adecuada En este sustrato Entonces Tienes mayor Área específica Para inocular Estas bacterias Y que haya mayor Vida microbiana En tu sistema Y se pueda Que tengas mejor Producción de nutrientes Porque de eso va Entonces dos preguntas De acerca de eso Porque nunca sabía Que en piedra volcánica Entonces las raíces Entran por la piedra O son piedras pequeñas Así como Granuladas No entra por la piedra Sino entre la piedra Normalmente buscas Hacer un juego De gravimetría Con las piedras De manera que tengas Esa Densidad Dentro de tu sustrato Para que si puedan Circular las Las raíces Digamos Si pones mucha piedra De un cuarto De pulgada Y con las algas Se va a ir atascando Y se va a ir saturando Y ya no va a haber Esas condiciones De oxígeno Que precisas Para que crezcan Las raíces Entonces por ejemplo Mezclas diferentes Gravimetrías De tres cuartos De media pulgada De una pulgada Y eso hace Que no se compacte El sustrato Y eso permite Que todas las raíces Crezcan entre el sustrato Ah ok Si ya me lo imagino Mejor Si Si lo tenía Como que mal Pensado Bueno entonces Una pregunta La acuapónica Siempre tiene que haber Un pescado En el ciclo O puede ser Porque si le quitas La parte de los Animales Del pescado Como le digan El pez Perdón Si Entonces ya es Nada más hidroponía Es correcto Entonces tiene que tener Un animal Marino Para que sea No marino Precisamente Porque marino Nos referimos Del mar Cierto Entonces por ser Un cultivo De agua dulza Buscas especies Que puedas cultivar En esta agua Entonces si Precisamente La acuapónia Es la integración De la piscicultura Que es el cultivo De organismos acuáticos En espacios controlados Con la hidroponía Dentro de la hidroponía Hay diferentes técnicas Lo único Que se distingue Es que la nutrición De las plantas Es a base De los desechos De los peces Que en verdad La acuapónia Nace como una necesidad Para filtrar el agua De los peces En la actividad De la piscicultura Cierto Entonces Vieron que funcionaba De manera muy bien Porque en el área Las que dicen Estar haciendo acuapónia Con cinco peces Cuando tienen No sé Cien plantas Cierto Entonces Y si funciona Complementando todo Como si fuera Hidroponía Sí Pero entonces Ya no es Como acuapónia Ya es hidroponía Tiene que tener Tiene que tener Cierto porcentaje Según los expertos Lo que dicen Es que tiene que tener Cierto porcentaje De nutrición Tu planta Que sea a base Del residuo Del pez Para que se considere Acuapónia ¿Qué porcentaje Sabes o no? No, en verdad No recuerdo la verdad Pero tiene que tener Cierto porcentaje Para que se considere Acuapónia Digamos porque Mencionaban un ejemplo Que en Colorado Hay algunas empresas Que no sé Están haciendo Un acre de cultivo Y tienen cinco peces Y todo lo demás Lo complementan Con sales O con cualquier otra cosa Y entonces Dicen que es acuapónia Entonces Es como Mucho eso ¿No? O los sistemas Desacoplados En el que Tienes peces Desacoplados De tus plantas Y tampoco Ya es Estás haciendo Piscicultura Y estás haciendo Hidroponía ¿No? Entonces Hay varios temas Y como también No se ha definido Completamente Que es acuapónia En muchos lugares Entonces Incluso las casas Certificadoras De orgánico Y tal Muchos no te la quieren dar Porque para ellos Orgánico Necesita que haya suelo Incluyes el suelo Si no hay suelo No se puede considerar Orgánico Aunque tu nutrición Venga y provenga De una fuente natural Entonces ¿La hidroponía No hay certificación Orgánica para hidroponía? Si hay algunos Que están haciendo Hidroponía orgánica A través de Sistemas igual De recirculación En los que no incluyen Los peces Es verdad Y si puedes lograr Resultados muy buenos Y si Si están haciendo Certificaciones Hidroponías Si Ok Entonces Antes de seguir adelante Nos trajeron aquí Una cervecita Salud Salud amigo Sí Entonces Si ya lo entiendo Porque yo estaba viendo El beneficio de la planta Que es que Los nutrientes De los pescados Los desechos De los pescados Los absorbe la planta Pero también veo Que el beneficio de la planta Es que Bueno ahora tiene agua limpia Claro Si es una relación De simbiosis Además Bueno Siempre han sido caros Los insumos agrícolas Todos los fertilizantes En especial para hidroponía Entonces Con esto te puedes ahorrar Hasta un 50% O 60% De lo que estarías Utilizando en hidroponía Haciéndolo con acuaponía Que se vuelve un poco De repente más complejo Y que tiene Otros niveles de complejidad Es cierto Porque normalmente El que sabemos cultivar la planta No sabemos cultivar el pez Entonces Es muchísimo más fácil Que un piscicultor Logre tener las condiciones óptimas Para que tu planta crezca Que un horticultor Aprenda A cuidar un pez Para que puedas hacer una producción Y que crezca Entonces Es como ir agarrando Estas habilidades Y juntarlas Y poder hacer algo Entonces Pero una vez Si bien es un poco más complejo Pero una vez que logras madurar Y entender cómo funciona un sistema Se vuelve muy muy fácil Y me imagino que también hay mucha tecnología Que te ayuda para ¿Cómo se llama? Para prevenir Claro ¿Cuál es el disease más prevalente? ¿El qué? Para el pescado ¿El disease? Ah, la enfermedad La enfermedad más prevalente Para el pescado Depende de las regiones Del pez que estés cultivando Pero principalmente Muchos virus y bacterias Que atacan a los peces Y que son Pero Precisamente En este tema De como la bioseguridad Cuando haces cultivos Piscículas Hortícolas Como la acuaponia Se vuelven sistemas Mucho más saludables Por la cantidad de bacterias Y microorganismos Que se encuentran En tus aguas Como que se vuelve Todo más saludable Se vuelve todo más Fácil de controlar De manejar Y como al final Si tienes sanidad En tus peces Vas a tener sanidad En tus plantas Normalmente ¿No? Entonces Sí Bueno Pues ahí está Como la parte técnica De acuaponia Pero entonces Hablemos ahora Del cannabis Tú le estás adicionando El cannabis ¿Cómo ¿Cuáles son los beneficios Que tú ves acerca de eso? Porque como dices Ya tenemos adicional Yo creo que los niveles En maceta ¿No? Maceta Y luego hidroponia Y luego acuaponia O sea De niveles de dificultad ¿No? Para alguien que lo quiera hacer Claro Pero ¿Qué es el beneficio Que tú ves En cannabis? Claro Bueno Hoy en día Vemos mucho el tema De la producción orgánica ¿Cierto? De hacer cultivos orgánicos Pero muchas veces Hacer orgánico Ya no es suficiente ¿No? Porque quizá Para que tú hagas Un cultivo orgánico Estás comprando insumos Carísimos Que no te vuelve Rentable ¿No? Entonces Ya hacer orgánico Pues está muy chido Que hagas cultivos orgánicos Pero si no es rentable Pues estás perdiendo el tiempo ¿No? Muchas veces Entonces ¿Cuáles son las ventajas De la acuaponia? Es que es un cultivo Más sustentable ¿No? Y es como Por el tema De que abarca Más técnicas Y que hay más procesos Pues hay más residuos Entonces En esos residuos Se pueden implementar E incorporar Dentro de otros procesos ¿Cierto? Entonces ¿Cuáles serían las ventajas? Que reducimos El uso del agua Porque tenemos Un sistema de recirculación En el que Tus peces Te están dando Los nutrientes Que tu planta necesita Y la planta Está limpiando El agua Que tu pez necesita ¿Cierto? Entonces El hecho ya De no estar tirando Esa agua Ya tienes una ventaja ¿No? El tema De la Ayer lo comentaba Yo realmente Así apenas Estoy sacando Como análisis Cromatográficos Y todo este tema Pero gente Gente que ya ha hecho Análisis cromatográficos Y estudios De los resultados De sus productos Tienen mayor pureza En sus resultados En sus flores En lo que van Y testean ¿No? Entonces Sabores Son muchísimo Más naturales Y Los olores Son muy fieles Así como huele Sabe ¿Sí o no güey? Aquí tenemos Ahí ya la probó El tester oficial Sí Aquí ya Ya hay pruebas Entonces Es eso Como mantiene Mucha la fidelidad De olor Sabor Es suave Pero igual Como fuerte Tiene Otra ventaja También Es el uso La reducción Del uso De fertilizantes Hoy en día Ves los Cuánto cuesta Los fertilizantes Las líneas de productos Para cultivo de cannabis Y Especialmente Las de cannabis Ahora le meten Todavía más ¿No? ¿Y tú piensas que eso es nada más branding Y comercialización? ¿O Si tienen beneficios Estos Productos que están sacando Para cannabis? Porque he oído también Que puedes usar los regulares ¿No? Claro O sea A ver Si hay todo un desarrollo técnico Y científico De todos estos productos Que están promocionando Para el cultivo de cannabis Y que se han ido probando Y que tienen resultados Pero yo En lo personal Soy más de la idea De que Tú mismo Puedes producir Esos insumos Y puedes hacer una línea De nutrición Bastante óptima Para tener los mismos Resultados No quiero decir mejores Para tener los mismos resultados Que lo haces comprando Productos De ese valor ¿No? Y es solamente Como saber integrar Todos los desechos Aprovechar los desechos Que tienes de tus procesos Para poderlos incluir En tus otros Sistemas O en otros procesos Y hacerlos más eficientes ¿No? Eso es otra cosa Que me gusta mucho De la acuaponia Para mí es como un núcleo De donde se desprenden Donde entran cosas Y salen muchas otras ¿No? Y eso te da Para sacar Para hacer otros procesos Que después Puedes volver a incorporar Un ejemplo Dentro de la acuaponia Normalmente Haces deshojes De plantas O tienes mermas O lo que sea Eso que no Consumiste Que no pudiste desplazar Que no comercializaste Termina en la composta Que después va La lombricomposta Que después De esa lombricomposta Tú puedes sacar La lombriz Y se lo puedes dar A tus peces O puedes estar Recuperando Todos los lixiviados De la lombriz Y estarlos incorporando A tus sistemas Acuapónicos Y los vuelves Más eficientes ¿No? Entonces El desecho De tu proceso De la hidroponia Del deshoje O de la merma Termina siendo El lixiviado Para tus plantas Otra vez Que van a complementar Otra vez La nutrición De tus plantas Todo circular Entonces Estás hablando Entonces El agua La filtración Del agua Los costos De los nutrientes Ahora ¿Qué? De fertilizantes Como estaba diciendo Ahora En el ámbito De lo que estamos Hablando De pestes Pesticidas ¿Cómo es La acuaponia ¿Es mejor? ¿Es lo mismo? Claro Esa es otra De las garantías Que te da La acuaponia Precisamente Tú Como productor De acuaponia Sabes que no le puedes Meter ningún Pesticida No le puedes Meter ningún Químico O sea Fuerte ¿Por los peces? Por los peces Entonces Directamente No es como que Te estoy engañando Y yo produzco En acuaponia Y le echo sales Y tengo peces ¿No? Es que directamente Si tú estás Produciendo en acuaponia Y agregas agroquímicos O químicos fuertes Vas a matar A tus peces Entonces No funciona así El uso de pesticida Se vuelve casi nulo Es como autorregulado ¿No? Tiene que ser Y también pasa que Como es un sistema Rico en microorganismos Muchas veces Compiten Contra los Microorganismos Patógenos Entonces Una vez que tienes Un sistema maduro Que ya tienes Tus bacterias Que tienen ahí Un año Dos años Pues llega cualquier Bacteria O hongo Protosoario Y Pues no les dan No logran Colonizar No logran Afectar tus cultivos Porque tienes Tanta vida Microbiana Ahí Que está Tan benéfica Que compite Muy muy fuerte Contra las Contra otras especies Patógenas Interesante Es más Creo que de todo Lo que estamos hablando Eso es la parte Más interesante Para mí Ok Sí Precisamente Esa es la principal Diferencia que hay Entre hidroponia Y la acuaponia Aparte del uso De los peces Es que Los microorganismos Son los que hacen Todo el trabajo Todo el trabajo Para que tu planta Pueda absorber Esos nutrientes Pues las bacterias Haz de cuenta Que es el chef Que le va a preparar La comida A tus plantas Porque si tú llegas Y le das el excremento De los peces A tus plantas No se lo va a comer Pero si le pones Un chef Que le va a picar Todos esos desechos Y le va a hacer Todo su trabajo Y después se lo va a dar Como le gusta A la planta Entonces ahí es Cuando funciona Y que es lo que se busca Complementar siempre Como esta vida microbiana Los sistemas Entre más microbios Entre más Organismos benéficos Hay en tu sistema Menos patógenos Va a haber Siempre Entonces Es una manera También de De controlar Todo eso Super interesante A mí me gusta mucho Esto Yo antes cultivaba Allí en Colorado Entonces me gusta mucho Y si tengo mucho más preguntas Pero no vamos a ser Es más Quisiera hablar contigo después A lo mejor hasta Nos pueden dar un tour Así de la granja que tienen O del sistema que tienen Claro O ahí en Bowfish también Porque también Me importa también Fuera de cannabis Como dices Dromáticas Cosas así También está interesante Por supuesto Pero aquí para el público Digamos que Alguien nuevo Que esté a lo mejor interesado Tú como Hablando de cannabis Y canaponiex Sí ¿Cuál sería como Cuántas plantas Y cuántos pescados Para empezar Para que No invierta Inviertas tanto Y tienes que aprender Y se va a morir algo Sí Mira Bueno Por ejemplo Una relación Que se utiliza En sistemas caseros Para no tener Que meternos Ahorita en temas Como de meter números Ni mucho menos Se hace una relación Que funciona Bueno Si te pones después A hacer como todo Tu balance de más Así tal Terminas más o menos En esos números Digamos que 60 gramos de alimento Te producen Un metro cuadrado De planta Entonces ¿Qué haces? Bueno Eso es para el caso De plantas De bajo porte O como lechugas Como hortalizas Que no tienen flor Que no tienen fruto Para una planta De alto porte Como el tomate Como una planta Que produce fruto Que produce flor Se hace una relación De planta Que normalmente Que normalmente En un metro cuadrado Metes cuatro plantas De cannabis Tengo cuatro plantas Necesito Que mis peces Se coman 100 gramos De alimento Para que me alimenten Este metro cuadrado ¿Cierto? Entonces Si sabes Es que un pez Ya de talla Que lo vas a tener A 500 gramos Se come el 2% De su peso Eso quiere decir Que come 25 gramos De alimento al día Entonces Dices Ah pues necesito Cuatro peces Para que se coman 100 gramos De alimentos al día Entonces Así como una relación Muy sencilla Y muy básica Y que funciona Y que se usa Es eso Imagino que hay calculadoras Si hay gustos Y hay gente Que está desarrollando Todas las tablas Softwares Y como todo ese tema Para que sea más práctico Para la gente Pero en verdad Es como hacer un balance De Es solo eso De Tú le das alimento A tus peces En forma de proteína Y tus peces Te lo dan en forma De diferentes nutrientes Y como se transforma En algo asimilable Para tu planta Y de cuanto está absorbiendo Tu planta Y vuelve para tus peces ¿No? Entonces Si es como Es mero diseño Y Y balances Pues tiene su chiste Como cualquier otra cosa Claro Entonces Es también aprender Y fallar Es eso Si me dices ¿Qué le recomiendas a la banda? Es de La coapone Es como todo un camino ¿No? Y es difícil Es difícil Y es A veces Te desanima ¿No? Porque es complicado Muchas veces Pero es un camino Y conforme vas avanzando Vas aprendiendo Y obviamente Que necesitas tropezarte Para que puedas aprender Pero una vez Que ves las bondades Y todos los beneficios Que te da la coaponea Es un camino bonito Y yo siempre les digo Si es un poco más complejo Pero inténtelo Porque tiene muchas bondades Tiene muchas Muchos beneficios Y lo puedes hacer O sea Tanto a pequeña escala Como puedes hacer Una gran escala Sí No pues hay muchas preguntas Me imagino que La gente Bueno Con lo que acabamos de hablar Creo que abre mucho Los ojos Y la mente Para hacer más estudios Y más research ¿Dónde te puede encontrar La gente Para no sé si En redes sociales Para si te quieren Preguntar algo O...? Sí Yo estoy Como Semi En Instagram En verdad No tengo ahorita Todavía estamos Apenas desarrollando Toda la parte De Canaponics Pero Directamente Con la empresa Evofish Yo estoy colaborando Toda esta parte Entonces Directamente Me pueden hacer contacto Por la empresa Evofish Y preguntas Asesorías Lo que les podamos ayudar Ahí estamos a la orden Perfecto Bueno pues amigos Fue mucha información Buena información Y ojalá que les haya sido útil Contáctenlo Y sí Muchas gracias por ver este episodio Y nos vemos en la próxima Otra vez estamos en el Congreso Internacional De Acuapónica Aquí en Jalisco Nos vemos en la próxima So Yeah